¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube. ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Quería decirles que, si se acuerdan que les dije una vez, bueno, que hice videos de MindTuff, estando en un mapa de Steven Universe. Bueno, si se acuerdan, entonces de seguro los habrán visto, pero si no, pero si nunca los han visto, les recomiendo que se vayan a mi canal y ahí habrá una lista de reproducción que dice Steven Universe en MindTuff. Y de paso también suscríbanse para no perderse ningún video y activen la campanita y den like a los videos. Y bueno, voy a enseñarles una... Bueno, yo... Yo sé hacer... Bueno, yo hice unos muñequitos de Steven Universe y quería enseñárselos. Bueno, este es Steven, yo lo hice. Así lo hice. Bueno, no tenía negro para el pelo, así que usé café. Bueno, para los ojos es que yo me quedaba bien poquito. Y aquí, este es el de la película. O sea, yo todavía no veía a Steven Universe. Yo había hecho antes uno de... Así, con la ropa normal, o sea, la roja. O sea, la temporada 1, la 2, la 3 y la 4 y la 5. O sea, de Steven Universe, no de Steven Universe Future. Si no, lo hice de la película. Bueno, aquí está Steven. Ahora. Ahora. Sigamos. Ahora vamos con... Con Peridot. Este es Peridot. A mí... Yo la hice así con la temática de... De la película y Steven Universe Future. No lo hice de la temática de... De la temporada 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Si no, la hice así. Hasta le hice como un ojo que estaba aquí... Así, cerrándolo. Bueno, ahora. Sigamos con la de Crystal Gems. Y esta es Amatista. Amatista la hice con la de... Último capítulo de Steven Universe, también a Peridot. Y la hice así. O sea, también... También se puede hacer como la de la temporada 1... La 1 y la 2, creo. Bueno, no me acuerdo. Pero que creo que Amatista tiene mucho... Ha tenido muchos trajes. Bueno. Ahora vamos con Perla. Perla casi no ha sido pufieda. La serie de... Esta la hice con la del último capítulo y también de Steven Universe Future. La hice así. Hasta la analista está así. Y la hice así. Así ahí se apela. Y si... Preguntan que por qué no le hice el cabello así. Así como un piquito aquí. Es que se veía mejor como así. Bueno. Ahora seguimos con Garnet. Como les dije, no tenía enero. Así que... Lo tuve que... Dar de enero... Un... Una de esta tela. Y aquí... Usé lentejolas para las gemas. Y... Aquí... El color rojo y el azul de Ruby Zafiro. Aquí los lentes. También lo hice con la temática del último epidodio. Aquí está Espinela. Que es la de la película. Que es la de la película. Que era la villana pero luego se hizo la... Pero luego se hizo buena. Y... La verdad... La verdad me gustó. Me... Me... Me gustó mucho este personaje. Fue muy divertido. Era como muy... Así como... Me recordaba como a los Looney Tons. Porque era... Como digamos... Así como los Looney Tons que... Se pueden ver y son... Digamos muy estirables. O sea que se estiraban. Y... El último personaje es este niño de Fischer. Y bueno... Antes les daré una pista. Bueno... Bueno... Bueno si quiere... Bueno para los que ya vieron... De Steven Universe. Si no entonces... No habrá... Entonces no entenderán. Bueno... Son dos villanos. Bueno... Si dos villanos de Steven Universe. Uno... Un villano... Un villano que apareció en la temporada 4. Que apareció en la temporada 4. Y en las... Y en la temporada 4. Un villano que apareció en la temporada 4. Y el... Y el otro... En la temporada 3. Eso creo. Y... Uno es de... Diamante azul. Y el otro es de diamante amarillo. Y... Ya. Esta es Bluebeard. Bueno ya no tenía... La tela blanca. Bueno ya se me acabó. Y así que hice a Bluebeard. Así. O a solejo. Como quieran decirle. Aquí está. Las alas se las cosí. Y así. Hasta los cuatro pies que tiene. Y hasta la... Bueno si ven. Que la gema la tiene así. Y la corbata así. Es que ya... Es que no tenía. Es que ya se me había acabado el este de color azul claro. Y ya no pude. Y bueno. Estos son. Todos mis muñecos. Que he hecho. De Steven Universe. En lo personal. Mi favorito. Es el de Bluebeard. Es el que más me divirtí haciéndolo. Entonces este es el más reciente. Y bueno. Lo que acaba. El video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.